Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos, yo creo que casi todos me conocéis, pero para los nuevos, que también los hay, soy Maite Saenz, directora de esta plataforma de información y conocimiento para la gestión de recursos humanos. Hoy vamos a hablar, pues de un, la verdad es que hablamos, yo creo que siempre hablamos de temas que ahora mismo tenéis todos sobre vuestra mesa y este en concreto yo creo que tiene un valor fundamental, porque ahora mismo que tenemos tanto que aprender y tan rápido, el aprendizaje es un compañero necesario para afrontar los momentos de cambio que vivimos. Vamos a hablar de la gestión por habilidades, por skills, que tiene que llegar a todos los profesionales de una organización y no solo aquellos que identificamos como high potentials y lo vamos a hacer de la mano pues de colaboradores habituales que además, esto lo digo, lo digo yo, siempre nos llenan los webinars, tenemos mucha gente siguiendo y esto es porque bueno, pues Marc Altimiras pues ya está generando su propio club de fans, perdona que lo diga así, Marc es el vicepresidente de marketing para España, de ventas, perdón, para España. De cornerstone y también le va a acompañar Paolo Espada, él es el principal solution consultant también de esta compañía. Marc, eres el primero en intervenir y ya tienes los trastos en tu mano. Muchas gracias a Maite por la presentación, encantado de participar en esta serie de webinars que hacéis que me parece muy interesante. Buenos días a todos. Hoy me gustaría hablaros de lo que sería la gestión por habilidades, algo que últimamente está sonando mucho por el mercado y me gustaría un poco explicaros qué son y un poco cuáles son los diferentes retos que nos plantea la gestión por habilidades y también de los beneficios. Porque yo creo que realmente la gestión por habilidades o gestión por skills, como se le llama en el mundo anglosajón, es una buena solución para hacer frente a las situaciones complicadas que tenemos hoy en día. Yo trabajo para cornerstone, cornerstone es una empresa americana, líder en plataformas de gestión del capital humano. Y antes de hablaros de la gestión por habilidades, me gustaría retrasarme o irme un poco antes en el tiempo, cuando las cosas eran un poquito más predecibles, se podía planificar a nivel anual, existían los presupuestos anuales, todos los procesos podían ser anuales una vez de vez en cuando. Porque, bueno, en realidad sí que también había presión, pero las cosas cambiaban menos y se podía planificar de una forma mejor. Y en recursos humanos, pues estábamos mucho más acostumbrados a gestionar el talento, fijándonos en lo que nosotros llamábamos los high-pods. Una vez al año, pues hacíamos estos procesos para identificar un poco cuáles eran las personas que eran estratégicas para la organización. Y, bueno, pues básicamente lo que hacíamos es dedicar el 80% de los recursos y de la atención del departamento para el 20%, si no menos, de los empleados. Y el resto un poquito les dejábamos desatendidos porque tampoco era necesario. Y todo esto lo hacíamos, pues, bueno, definiendo una serie de modelos de competencias que, bueno, que íbamos asignando a los diferentes puestos y, bueno, anualmente, pues íbamos haciendo nuestras evaluaciones, detectando, pues, cuáles podrían ser las necesidades, etc. Pero, bueno, de repente, pues, nada, nos vino la que nos ha venido, que no solo es fruto de solo una causa concreta, sino que creo que hay multitud de causas que se han unido para crear un entorno totalmente diferente y muy cambiante. Entonces, desde lo que sería la inrupción de la tecnología, de todos los temas de movilidad, la inteligencia artificial, la nube, las bases de datos, todo esto ha influido con mucha fuerza cambiando la forma de competir en los mercados y poniendo a las empresas en serios problemas para dar un buen servicio a sus clientes. También está cambiando la sociedad. Se dan más importancia aspectos como la diversidad o como la flexibilidad en el trabajo, cosa que ha hecho que las organizaciones tengan que adaptarse también. Y factores externos impredecibles como las pandemias, que, bueno, todo esto ha obligado a que nuestras empresas, pues, tengan que cambiar un poco su cultura y que tienen importancia ahora unos valores que quizás eran diferentes. Han forzado a las organizaciones a organizarse diferente, quitan menos jerárquicamente y más por proyectos. Y esto, todo esto ha hecho que, bueno, incluso el puesto de trabajo y la forma en que se trabaja, pues, haya cambiado muchísimo, ¿no? Por ende, como buen ejemplo, seguramente todos estamos aquí ahora conectados desde casa haciendo trabajo en remoto, ¿no? Pero no solo esto, sino también el tipo de herramientas que se utilizan y el uso de la tecnología ahora para cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Y todo eso uno se pregunta, ¿y entonces en recursos humanos tenemos que seguir usando los mismos procesos, las mismas herramientas que utilizábamos para un entorno que era totalmente diferente. Cuando estamos viendo que, bueno, que a nuestras empresas les cuesta sobrevivir y que lo que toca ahora es adaptarse para sobrevivir, pues, un poco desde recursos humanos, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestras organizaciones y a la gente que está trabajando en nuestras organizaciones, ¿no? Pues, bueno, básicamente siempre queremos adaptarnos, nos toca aprender nuevas habilidades, ¿no? Por lo tanto, lo que toca ahora es, entre otras cosas, formarse en estas nuevas habilidades que son las que nos deben de permitir poder afrontar los retos que se han generado con este nuevo entorno tan cambiante y con nuevos factores que antes eran menos importantes como la tecnología, pues, nos obligan a que tengamos que actualizarnos y que tengamos que formarnos en estas nuevas habilidades, ¿no? Pero, bueno, eso en recursos humanos sabemos bastante cómo se hace. Lo único es que quizá estábamos acostumbrados solo a hacerlo por competencias y para un grupo pequeño de personas, ¿no? El reto ahora es, para todos nuestros empleados, identificar, pues, qué habilidades tienen, identificar cómo las pueden, qué necesitan aprender en función del tipo de trabajo que tengan y, sobre todo, cómo las pueden aprender. Y hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que el Departamento de Recursos Humanos seguramente no va a crecer, no va a tener más recursos para hacer todo lo que se necesita hacer en la actualidad y tenemos que seguir dando servicio a la gente que teníamos antes, ¿no? Entonces, la mala noticia es que no nos van a implementar seguramente el número de recursos. La buena noticia es que, bueno, la tecnología es un reto aquí, pero también es una ayuda. La podemos utilizar un poquito para poder hacer este tipo de procesos para muchísima más gente, ¿no? Entonces, el modelo que vemos que se está implantando ahora mismo es una extensión de la gestión del talento típicamente que teníamos y que hemos comentado antes de la gestión basada por competencias, donde tenemos unas competencias fijas que para cada compañía son diferentes, pasamos a algo muchísimo más líquido, pasamos a gestionar por habilidades. Entonces, usando procesos continuos, o sea, que se puedan realizar en cualquier momento y basados en inteligencia artificial, podemos ser capaces de identificar cuáles son los skills o habilidades necesarias para cada persona de nuestra organización, de forma que en recursos humanos realmente podemos empezar a dar servicio al 100% de los empleados sin la necesidad de incrementar el número de recursos asociados, ¿no? Lo que necesitamos es poder tener un buen soporte para poder hacer estas recomendaciones en función de las necesidades de nuestros empleados, que son... Estas habilidades son dinámicas, eso es uno de los grandes problemas. El entorno es cambiante, no podemos trabajar con competencias que sean fijas. Entonces, lo que necesitamos ver es en el mercado, pues un poco qué habilidades existen y para los diferentes puestos que existen en el mercado, qué habilidades tiene la gente que los ocupa, ¿no? Y eso es algo que cambia en cualquier momento. Entonces, el reto de esta gestión por habilidades es cómo lo hago, ¿no? Cómo puedo tener acceso a todo este conocimiento y a esta tecnología, ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que en Cornerstone hace ya más de cinco años es que estamos trabajando en crear lo que llamamos una taxonomía de habilidades. Esto lo podéis ver como una lista de habilidades que después de analizar, pues un montón de puestos de trabajo, un montón de currículums, un montón de carreras profesionales en diferentes industrias y países, lo que hemos hecho es poder resumir todas estas habilidades que vamos viendo en cada posición en unas 53.000 habilidades, que son las que son clave. Y además somos capaces de determinar qué habilidades son parecidas o si están muy lejos unas de otras o si son opuestas, con lo cual nos va a poder, con toda esta lista podremos categorizar las diferentes posiciones y qué habilidades necesitan y también podremos usarlas para identificar las habilidades que tienen nuestros empleados. Y todo esto es un trabajo que ya está hecho y que no es necesario hacer nada. Es básicamente empezar a usar la taxonomía por encima de los diferentes modelos de competencias que se puedan estar usando en la organización. Por otro lado, lo que también tenemos es una serie de contenido que hemos agrupado en función de esa taxonomía y que ofrecemos en forma de suscripción, de forma que usando ese contenido, cuando identificamos un gap de habilidades en cualquier empleado, le podemos recomendar de una forma muy rápida cuál es el contenido que puede ayudar a obtener esa habilidad que te necesita de alguna manera. Y eso es una suscripción de manera que es una cuota fija que te da acceso a un montón de contenido que luego se va usando en función de las necesidades de cada empleado. Y luego finalmente lo que tenemos es una plataforma que hace, utilizando la inteligencia artificial, te hace las diferentes recomendaciones de formación, etcétera, basado en las habilidades que uno tiene, los gaps que tiene en función del puesto y si tiene una carrera profesional, en función de los gaps para la carrera profesional que tenga. Y todo esto realmente no se tiene que hacer mucho, solo instalando la aplicación y empezando a utilizar la taxonomía, pues se puede identificar muy fácilmente los skills de cada empleado y empezar a recomendarle cómo poder obtener esos gaps que le faltan. Con ese contenido propio que estábamos comentando, pero también con cualquier otro contenido que la empresa pueda tener o incluso con contenido externo que esté disponible en internet. En Cornstone ahora estamos trabajando en la más inteligencia artificial que nos permitirá identificar para cualquier contenido para qué habilidades, pues puede ser útil. Por lo tanto, si tenéis ya algún contenido que esté desarrollado, pues podríamos muy fácilmente identificar para qué skills se podría utilizar. Entonces, si podemos hacer todo esto, las posibilidades que se nos abren son infinitas, ¿no? Porque antes basábamos todo lo que sería la gestión y los procesos de recursos humanos en competencias. Ahora, de un día para otro, vamos a poder tener las habilidades de todos nuestros empleados, con lo cual, bueno, pues podemos tener procesos que antes no podíamos ejecutar porque no teníamos información de los empleados. Ahora lo vamos a poder utilizar, pues para regulaciones de rendimiento, para temas de sucesión, para planes de carrera, para incluso para movilidad interna. Esta tecnología también se puede utilizar para candidatos, con lo cual también se podría utilizar en selección, pues para identificar las habilidades en función del currículum del candidato, ¿no? Por lo tanto, utilizando esta tecnología, podemos, leyendo el perfil del empleado, identificar todas sus habilidades y el nivel que tienen de cada una de esas habilidades. Podemos personalizar para que añada cualquier otra habilidad que considere necesaria para su puesto. Luego, a obtener recomendaciones basadas en estas habilidades. Va a poder buscar contenido también en base a las habilidades que él tenga o habilidades que sean próximas a las que él tenga. Recordemos que podemos saber, pues, qué habilidades son parecidas entre ellas. E incluso lo podrá usar para su carrera profesional, lo que viene a ser el reskilling, ¿no? Entonces, él podrá identificar otras oportunidades de carrera que le interesen o incluso el sistema le podrá recomendar otras posiciones que en función de sus habilidades, pues él podría tener un buen papel ahí, ¿no? Incluso podemos identificar lo que llamamos trayectorias profesionales. En función de las habilidades que uno tenga y de las posiciones, de la experiencia de su currículum, pues ir recomendándole trayectos profesionales y darle un poco las recomendaciones necesarias para que pueda conseguir o pueda ejecutar esas trayectorias de forma exitosa, ¿no? O también podrá, para estos diferentes puestos que le interesen, o bien el suyo propio, o bien un puesto futuro, o un puesto que le interese, pues podrá en cualquier momento ver el grado de matching en función de las habilidades que él tiene y de las que requiere ese puesto. Y en función de eso, si quiere más detalle, pues se le puede decir incluso cuáles le faltarían, cuáles son las de las que tienen las que ya les sirven para esa posición, y a partir de aquí que él mismo pueda tomar esas decisiones, ¿no? De carreras, que es lo que nuestra compañía quiere, que los empleados puedan hacer, ¿no? Y todo esto luego, esto es solo un ejemplo, se puede ir incorporando en los diferentes profesos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás manager y empleados están discutiendo los objetivos, pues de la semana o del mes, pues se puede linkar esta discusión, pues también con las diferentes necesidades de habilidades que puedan tener los empleados, los miembros de mi equipo como responsable para que puedan conseguir sus diferentes objetivos y un largo etcétera, ¿no? Podríamos ir a cualquier proceso de recursos humanos y ver cómo a partir de ahora el hecho de poder tener habilidades no solo nos va a dar más información de nuestros empleados, sino que nos permitirá tomar decisiones más acertadas. Y todo esto, como decía, es algo que es continuo, ¿no? Tiene que ser self-service, tiene que ser continuo, no puede ser que se haga solo una vez al año, sino que tiene que ser algo diario, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el hecho de tener toda esta tecnología que por un lado nos está provocando un problema en el entorno, ¿no? Nos está provocando cambios en la forma en que nuestra empresa da servicios a sus clientes, pues también se puede utilizar para dar servicio interno y que la empresa, pues de alguna forma, pueda hacer frente a estos retos de una forma mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que os voy a pasar ahora es a Pablo Espada, que es nuestro Solution Consultant, que nos va a hacer una pequeña demo para que podáis ver esto fuera del PowerPoint como funciona. Entonces, Pablo, si quieres, voy a intentar pasarte el presentador. Vale, perfecto. Perfecto, vale, ya. ¿Estáis viendo mi pantalla en este momento? Sí. Perfecto, vale. Entonces, lo que estoy enseñando es una instancia de Cornerstone. Aquí estáis viendo que ya he entrado en la plataforma con un usuario que se llama Curtis y vamos a ver un poco el sistema cómo permite detectar las habilidades de los scripts que la persona tiene en función de toda una serie de datos históricos y de datos actuales que yo puedo tener del empleado. El empleado tiene una página de perfil donde se mantienen todos sus datos de acuerdo, datos de intereses, de temas, un resumen profesional. También podemos rastrear de este empleado toda una serie de históricos de puestos que ha cubierto en esta empresa y en otras empresas, en la pestaña que aquí veis que yo he llamado CV. Aquí aparece un poco todo el tema de datos históricos que tengo de esta persona. En función de todos estos datos, de acuerdo, aquí veis que tengo una pestaña de habilidades. Aquí me estoy conectando con el sistema de Skilling. El sistema es capaz de detectar y de proponer toda una serie de habilidades que él ve que son asociadas a la historia que yo tengo de esta persona a la compañía. Si es la primera vez que yo accedo a esta pestaña de habilidades, es que claramente no tengo ningún dato ya identificado, puedo hacer clic en primer paso. Ese sistema automáticamente me presentará toda una serie de skills y habilidades que ha detectado analizando el histórico de esta persona y extrayendo la información desde nuestra base de datos de habilidades, de la que ha comentado Marc Altimieras al principio, de más de 53.000 habilidades que ya están clasificadas, de acuerdo, y también están ya traducidas en cinco idiomas, incluido el español. Entonces, aquí el sistema me pide de indicar cuáles son las habilidades que yo como empleado pienso que ya tenga. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir que tengo comunicación, que tengo conocimientos de ventas, de acuerdo, de coaching. A lo mejor tengo también conocimiento de Customer Service y no me aparece como una propuesta, lo puedo buscar en la base de datos, de acuerdo, y lo puedo añadir. Dando a continuar, el sistema me preguntará también cuáles son las habilidades de todas las que tengo o que no tenga todavía, de acuerdo, que me interesa desarrollar para que el sistema en función de esto también sea capaz luego de recomendar qué acciones de desarrollo están disponibles, de acuerdo, para esto. Por ejemplo, yo quiero desarrollar más el tema, por ejemplo, de coaching. Y también me interesa desarrollar todo el tema de Business Strategy y de Marketing, por ejemplo. Entonces, lo voy añadiendo todas las que quiero. Finalmente, el sistema me pide también de poder indicar cuáles son las habilidades que realmente no me interesan de todas las que yo he elegido que tengo, de acuerdo, que no me interese eventualmente desarrollar en este momento porque yo pienso que ya las tengo desarrolladas. Entonces, también las puedo añadir para que el sistema no me haga ninguna recomendación acerca de estas habilidades. Entonces, le doy a acabar y el sistema tiene el perfil de habilidades de skills ya definido y en cualquier momento eventualmente yo puedo intervenir y puedo eventualmente también modificar el estado de estas habilidades pudiendo añadir nuevas habilidades, de acuerdo, o quitándolas que no me interesa haciendo clic en mi nada. Ahora, de todas esas habilidades, por ejemplo, yo tengo esta y podría eventualmente ya valorar cuál es el nivel que tengo sobre estas habilidades. Entonces, el sistema me presentará también una escala de valoración que se puede configurar. Este es simplemente un ejemplo y yo puedo valorar mis habilidades. No solamente eso. También puedo, no solamente hacer autovaloración, pero de forma proactiva, solicitar que alguien más me pueda dar un feedback. En este caso aquí voy a indicar a quién quiero solicitar el feedback, cuáles son los skills, habilidades que quiero. En este caso ya he seleccionado una porque he partido desde habilidades. Podría hacer un feedback para todos este tipo de habilidades, de acuerdo. En cualquier momento yo puedo acceder a la habilidad para ver cómo ha sido valorable. En este caso solamente puedo ver mi autovaloración, de acuerdo, pero si yo hubiera recibido, por ejemplo, una valoración también de parte de mi responsable y de parte de mis colaboradores, aquí tendría una gráfica para ver, de acuerdo, cómo están una comparativa de las distintas valoraciones que he conseguido en función de las solicitudes que he recibido dentro de la plataforma. Es que es un sistema muy fácil de utilizar, muy intuitivo. Realmente trabaja ya con una base de datos de más de 53.000 habilidades que nosotros tenemos disponibles, de acuerdo. Nada impide que cada organización eventualmente pueda añadir sus propias habilidades, pero nosotros suponemos que ya las tenemos identificadas típicamente para todo tipo de negocio al 99%, así que posiblemente no hace falta añadir nada más. En el caso que yo voy a añadir algo manualmente, el sistema también me puede dar información de qué habilidades similares él ha encontrado en nuestro database, porque a lo mejor yo estoy haciendo un duplicado de una habilidad que nosotros ya tenemos rastreada dentro de la plataforma de Comestor. Ahora, Mark también estaba comentando que tenemos una herramienta de herramientas para poder hacer valoraciones continuadas en el tiempo. Nosotros lo llamamos check-ins. Por ejemplo, yo puedo acceder a una conversación que tengo pendiente de realizar con un compañero mío, un colaborador mío, y en esta valoración, de acuerdo, puedo acceder también al listado de habilidades que este colaborador ha definido como habilidades que ya tiene y durante la nuestra conversación yo podría también hacer una búsqueda, de acuerdo, para que el sistema me pueda dar recomendaciones de qué acciones de desarrollo, de acuerdo, en este caso acciones formativas, están asociadas a cualquiera de estos skills, utilizando toda nuestra taxonomía, de acuerdo, para poder recomendar acciones de desarrollo para este empleado durante las evaluaciones periódicas o conversaciones periódicas y unas periódicas que cada empleado pueda tener con su responsable. Vale, este es un pequeño ejemplo, de acuerdo, de cómo funciona y de cómo está estructurada toda la gestión de tanto determinación o definición de las habilidades que puede tener una persona dentro de la compañía y también cómo luego desde aquí yo puedo llegar a poder evaluar. Todo esto se basa, lo que hemos dicho al principio, en una base de datos de habilidades que Cornersen ha ido construyendo con el tiempo. Bueno, si vamos a ver nuestra base de datos, ahora accedo a la base de datos de todas las habilidades detectadas, por ejemplo, aquí tengo una serie de herramientas que necesita hacer acceso y hacer el drill down dentro de esta base de datos. Por ejemplo, podría ver cómo las habilidades están organizadas de acuerdo de forma jerárquica ya dentro de la plataforma Cornersen. Aquí puedo ver, por ejemplo, que tengo más de 60 habilidades al tema de ciencia y seleccionando una temática o una sub-temática que están agrupadas por temas o subcategorías o subcategorías, el sistema me enseña todas las habilidades que tenemos nosotros identificadas en nuestra base de datos. Cada elemento aquí es una habilidad y también qué correlación tiene cada habilidad con las demás y también las distancias asociadas a cada una de las habilidades. Esto es la base de datos de que estamos utilizando de acuerdo para toda esta temática de definición de ansiedades. Creo que tengo habilidades correlacionadas muy cerca, más lejanas, de acuerdo, aquí me da toda información y aquí podría ir más en detalle o más en profundidad sobre estas funcionalidades. También, por ejemplo, podría utilizar esta herramienta y esta es de acuerdo a la herramienta que tenemos como base de acuerdo para poder ver de acuerdo eventualmente cuáles son los career paths que el sistema puede recomendar o los gaps. Si voy en career path aquí podría buscar un puesto, por ejemplo, buscamos el puesto de customer service representativo que el sistema ya me propone los que tiene ya identificado y aquí yo podría ver de acuerdo cuál es el career path que el sistema me propone de acuerdo de los distintos puestos de acuerdo en forward es decir a paths futuros o también al pasado cuáles son los puestos desde qué posiciones de acuerdo las personas han ido a recubrir el puesto de customer service de acuerdo y todo esto claramente está basado analizando todos los datos de perfiles de acuerdo que hemos utilizado para crear esta base de datos y que continuamente vamos actualizando de manera que también puedo hacer todo este tipo de definición y análisis de acuerdo también para que veáis hemos hecho algún análisis de alguna organización para ver un poco cuáles son los skills o habilidades de acuerdo que están agrupadas que están disponibles en la compañía porque muchas veces en la mapa de habilidades a veces es difícil de poder distinguir con esta herramienta nosotros lo podemos definir y si aquí por ejemplo voy a elegir una de las compañías que tenemos como ejemplo de acuerdo sobre la que hemos hecho una vez por ejemplo Electrolux que supongo que es una compañía que todo el mundo conoce el sistema aquí me presentará el mapa de habilidades definiendo todas las habilidades que están disponibles en esta organización en la fecha en que se ha habilitado el scanning de acuerdo aquí puedo también interracer y aquí puedo ver todos los distintos tipos de habilidades la relación que hay entre las habilidades y la distancia que hay entre las habilidades de acuerdo de manera que me puedo hacer una idea exacta de toda la capacidad que tengo dentro de mi organización es una cosa muy interesante y muy útil efectivamente cuando pensamos que estamos en una época de mucha reorganización de muchos cambios de modelos de negocio etcétera poder conocer la disponibilidad de habilidades que tengo hoy en día la compañía para poderla reutilizar eventualmente en un nuevo negocio nueva línea de negocio que estoy desarrollando puede ser un tema muy interesante vale yo con esto termino vuelvo a pasar el control a Marc Altimira que supongo que quiere continuar con la presentación y luego daremos espacio a las preguntas Marc te paso a ti el control otra vez perfecto se ve la pantalla si no perfecto pues gracias Pablo por la demo y ya un poco para finalizar un poco para resumir yo creo que la propuesta de valor de esta gestión por habilidades usando tecnología es que básicamente se puede empezar a usar de forma inmediata no hace falta definir las habilidades no hace falta definir ningún modelo sino que realmente podemos empezar a utilizarlo cuando sea necesario ya que usando la inteligencia artificial nos permitirá esa identificación automática de habilidades sin necesidad de hacer assessment sin necesidad de hacer ningún tipo de proceso sino que realmente solo analizando el perfil de los diferentes empleados ya tendremos una primera identificación de esas habilidades en base a la taxonomía que aportamos de más de 53.000 habilidades con lo cual realmente es la primera vez en la historia donde Recursos Humanos va a tener información de los empleados realmente amplia y no solo de los high potential aparte es rapidísimo en el sentido de que también puedes obtener el contenido ya mapeado a esas habilidades de forma que ya con el uso de la taxonomía y ese contenido ya podemos empezar a ayudar a nuestros empleados a cerrar los diferentes gaps que puedan tener entendiendo que todo este sistema de gestión por habilidades es complementario a la gestión por competencias que una empresa pueda tener que se puede seguir utilizando en el sentido de que si eso es algo que se ha trabajado durante muchos años donde se le ha puesto bastante inversión y hay algunos que están bien hechos pues pueden seguir siendo útiles para lo que son y luego utilizar el complemento de gestión para habilidades para obtener incluso más información de esos high potentials pero también dar servicio al resto de empleados y también es complementario a cualquier otro sistema que podáis tener en la actualidad de recursos humanos esto se puede integrar perfectamente con vuestro SAP o con vuestro Oracle o con vuestro Meta 4 o Word Day o cualquier otro tipo de aplicación que tenéis de forma que el empleado cuando tenga que hacer esta gestión por habilidades pues tendrá un portal específico para ello con lo cual bueno hemos empezado un poquito a goreiros al principio diciendo que es un entorno muy cambiante un entorno con muchos retos pero yo creo que cada vez más tenemos más herramientas para normalizar la situación porque al fin y al cabo bueno esto va a ser la nueva normalidad y bueno cuando uno se acostumbra a ello tampoco hay para tanto lo único es que necesitamos las herramientas correctas para afrontar las necesidades del entorno en ese sentido si tenéis algún tipo de preguntas ahora sería un buen momento para arreglarlas las podéis meter en el chat yo creo que las voy a poder ver si pueden ser preguntas o bien para mí o para Pablo no sé muy bien si las estoy viendo bueno aquí tenemos la primera pregunta me preguntan si una empresa tiene unas habilidades muy muy concretas que son sólo específicas para esa compañía pues cómo se podrían cómo se podrían gestionar muy buena pregunta en ese sentido nosotros aportamos la taxonomía con más de 53.000 habilidades pero esta se puede enriquecer añadiendo habilidades que sean muy concretas y técnicas para una compañía en concreto y luego bueno lo que se tendrá que hacer es hacer un pequeño trabajo de ver esas habilidades tan concretas pues con cuáles pueden ser parecidas y a partir de aquí pues si el contenido que hay puede ser útil para esas habilidades pero eso es algo que se puede hacer bastante fácilmente utilizando la totalidad de las habilidades luego para esas habilidades tan específicas pues se podría utilizar pues bueno de la siguiente forma añadiendolo y personalizándolo a ver si hay alguna otra pregunta vale aquí sale otra pregunta que dice si ya tenemos una herramienta de formación ¿cómo se podría pasar a utilizar esa herramienta de formación con la cuestión de habilidades? bueno eso es básicamente bastante frecuente hay diferentes cada compañía podemos tener sus plataformas de digamos de formación o de recursos humanos la idea aquí es que por un montón se integraría con ese portal de forma que los usuarios podrían entrar sin tener que volver a alogarse y bueno todas las formaciones que se realizaran en la plataforma de gestión de habilidades luego se devolverían al digamos al sistema de formación que tuviera la empresa como tal de forma que tendrían una visión única de digamos de la formación que han realizado sus empleados en el sistema que tengan actualmente por lo tanto es un buen sistema para complementar lo que serían las soluciones diríamos de recursos humanos que no tengan este concepto de gestión por habilidades Marc una pregunta de contexto por favor porque hay varias personas que nos la lanzan ¿alguna diferencia entre habilidad y competencia a efectos prácticos? A ver la definición de o sea todo utilizado de la manera correcta puede ser parecido la única gran diferencia entre competencia y habilidad porque hay mucha gente que está realmente utilizando competencias para mapear habilidades la gran diferencia es que las competencias tal y como se entienden hoy en día es un conjunto fijo de competencias que es la empresa quien las crea o sea la empresa define con su nombre y con su concepto que es cada una de las competencias pero estas competencias si tú vas a otra empresa se llaman de forma diferente o pueden llamarse de forma diferente si tú luego vas a LinkedIn se pueden llamar también de otra forma diferente entonces realmente lo que la gran diferencia entre las competencias y los skills es que los skills realmente son dinámicos y se calculan en función diríamos de procesos estadísticos utilizando pues toda la información de vacantes toda la información de perfiles de currículums que existen en las diferentes diríamos webs profesionales que están en internet de forma que para una posición concreta tú puedes con esa taxonomía determinar cuáles son esas competencias y esas competencias básicamente son las mismas que tendrá otra empresa que utilice la misma taxonomía o otra o otra o si vas a LinkedIn serán muchísimo más parecidas por lo tanto las competencias son más el concepto diríamos fijo de modelo de competencias que la empresa se define para sus puestos y que es algo totalmente interno de la compañía y que por lo tanto no puede hacer un análisis detallado de cada puesto para todos los puestos de la compañía porque sería demasiado costoso y aparte al ser dinámico tendría que hacerlo muy frecuentemente pues pasamos al concepto más de habilidades donde realmente lo que intentamos es tomar un alcance más concreto de lo que sería una habilidad concreta y que esta sea digamos más estándar más estandarizada y que sea dinámica si en el mercado pues por ejemplo la misma posición pues por el motivo de evolución de mercado incorpora nuevas habilidades pues utilizando una taxonomía de este estilo pues se podrá reflejar que si tienes un modelo fico de competencias pues es muy complicado De acuerdo mira otra pregunta porque están cayendo bastantes no sé si tú las puedes ver pero yo tengo aquí unas cuantas Paula por ejemplo pregunta si la gestión por habilidades implica el cambio de los perfiles de cargo basados en cargos profesionales y si hay que hacer algún cambio desde lo que se ha gestionado por competencias en este sentido A ver realmente esto no te obliga a hacer ningún cambio lo que te da es información adicional si tú tienes una diríamos un modelo organizativo que va por cargos pues puedes seguir utilizando ese modelo organizativo por cargos lo único que te dará la gestión por habilidades que te dará muchísima más información sobre lo que es necesario para cada uno de estos cargos pero aparte lo que estamos viendo ahora mismo es que las organizaciones se empiezan a organizar más por proyectos entonces una de las necesidades más frecuentes que tenemos es aparece un nuevo proyecto y necesitamos ver qué personas dentro de la organización podrían hacer ese proyecto o participar en ese proyecto entonces si tienes una habilidad alguna gestión por habilidades tienes a todos los empleados con sus habilidades es muchísimo más fácil pues identificar qué personas podrían participar en ese proyecto por lo tanto la pregunta es la respuesta es la siguiente si tú si tú trabajas por cargos tendrás más información si tienes ahora una organización un poquito más plana que trabaja más por objetivos y que trabaja más en colaboración con otros perfiles o cargos diríamos de otros departamentos más laterales pues tendrás más información de cómo generar esos grupos y cuáles te pueden servir para los proyectos que tengas en mente José también nos pregunta que hasta qué nivel de responsabilidad dentro del organigrama de una compañía se recomienda utilizar esta herramienta esta herramienta se recomienda para cualquier tipo de empleado dentro de la organización no está hecho solo para directivos sino que está hecho para cualquier tipo de empleado de cualquier organización Jonathan nos pregunta también si existe alguna categorización por tipo de empresas finanzas salud no entiendo muy bien esta taxonomía se ha hecho teniendo en cuenta diferentes industrias y para cada industria pues para un puesto determinado te puede dar habilidades diferentes pero se ha tenido en consideración esto no está basado no está hecho ni para una industria en concreto ni para un tipo de trabajadores realmente es muy amplio incluye cualquier tipo de industria en cualquier país e incluye pues eso para diferentes idiomas y para diferentes tipos de empleados Adriana también hace una pregunta interesante dice en su caso tienen perfiles bajos por ejemplo mecánicos chapistas que no están habituados lógicamente a hablar de competencias y que ellos mismos las seleccionen no sé si es del todo fiable ¿cómo se actuaría en este caso con este tipo de colectivos? con este tipo de colectivos lo que tendríamos que mirar es normalmente lo que hacemos cuando un cliente nuestro quiere una gestión por habilidades lo que le pedimos son cuatro o cinco currículums de las personas que trabajan por ahí y básicamente lo que le damos es una idea de que le hacemos una detección de habilidades para cada una de esos currículums entonces si vemos que es un área normalmente lo que suele dar es un buen resultado y te dan las diferentes habilidades necesarias para cada puesto incluso son mecánicos o son gente de planta o gente de tienda o hay realmente perfiles muy diversos que tenemos mapeados y en cualquier caso si lo que se nos presenta son algunos puestos muy concretos y específicos pues lo que se puede hacer es incluso incrementar la taxonomía de vez en cuando lo que hacemos como esto es dinámico de vez en cuando lo que hacemos es volver a hacer el análisis que hicimos al inicio para calcular estas 53.000 para incorporar pues otros puestos que igual no tuvimos en cuenta en un momento determinado y que creemos que son interesantes para todos Perfecto Silvia también quiere saber si las acciones de desarrollo que el sistema propone son de todo tipo o solo de formación y además si están dentro de esta misma solución vuestra o es una solución separada Ahora mismo lo que estamos recomendando son básicamente pues itinerarios o contenidos concretos para esas habilidades Estos itinerarios o estas recomendaciones ya propio del sistema Cornerstone de toda la vida se pueden incrementar añadiendo cualquier otro tipo de actividad de desarrollo que consideremos interesante para esa persona como puedan ser pues experiencias concretas o cambios de departamento o participación en proyectos etc. Pero esto es más difícil de automatizar con lo cual hemos empezado con toda la parte de contenido que ya es un trabajazo y luego bueno a partir de aquí pues la idea es ir aumentando el tipo de acciones de recomendación que hacemos ¿El contenido es propio o cómo hacéis esa propuesta de contenidos? Claro el Cornerstone tiene más de 7000 clientes a nivel global entonces usando inteligencia artificial hemos analizado los datos de nuestros clientes obviamente de forma anónima para intentar averiguar cuáles son los diferentes contenidos que se usan para formar las diferentes habilidades entonces esto nos ha dado una idea muy clara de cuáles son los contenidos más usados o mejores para formar en esas habilidades y luego nosotros lo que hemos hecho es llegar a acuerdos con estos proveedores trabajamos con más de 4000 proveedores a nivel global que generan ese tipo de contenido y nosotros lo que hemos hecho es curarlos para validar que son buenos que son móviles que están bien hechos etcétera etcétera y los hemos metido en las diferentes suscripciones que tenemos de forma que este contenido el de las suscripciones no es contenido que haya creado directamente Cornerstone sino que es de los mejores proveedores a nivel mundial después también hemos añadido contenido propio nosotros tenemos una factoría también cuando vemos que hay algún tipo de habilidad que nos está que no hay ningún proveedor que la esté tratando de una forma correcta pues generamos nosotros mismos el contenido por ejemplo acabamos de crear contenido sobre diversidad o hemos creado contenido para los nativos digitales etcétera y luego finalmente también está la posibilidad de que ese contenido de la empresa que ya tiene que lo quiere subir a la herramienta con lo cual luego se tendría que mapear y para ese mapeado estamos creando una herramienta para que haga ese mapeado automático o sea que analice ahora mismo analizando los metadatos del contenido ya podemos hacer un mapeo y en un futuro lo que estamos planteando también con inteligencia artificial es que el contenido es correr el contenido si es en vídeo o en lo que sea e intentar descifrar las habilidades que se están intentando formar en ese contenido y hacer ese mapeo automático esto es algo que aún no está hecho pero estamos trabajando bastante fuertemente en ello y finalmente también lo que tenemos es una herramienta de creación de contenido que tiene un montón de plantillas ya hechas y que te permite incluso si hay un contenido concreto muy técnico que no cubrimos con el resto de diríamos de modalidades de contenido pues te puedes crear tu propio contenido con ella y luego subirlo y finalmente lo que comentábamos antes de contenido externo nos podemos conectar con un cursera con otro tipo de contenido bueno que esté externo para que con la suma de todo podamos tener todo el contenido necesario para el momento terminado pero no es necesario hacerlo todo a la vez se puede ir poco a poco sabiendo que puedes empezar ya con un contenido bajo suscripción que te va a cubrir una gran parte de lo que necesitas y luego poco a poco puedes ir incorporando lo que necesites de contenido adicional Hay varias preguntas por ejemplo aquí van en la misma línea Víctor nos dice por ejemplo ¿es posible evaluar de forma sencilla la veracidad de las skills que un empleado tiene por parte de un departamento de recursos humanos por ejemplo? Sí de esto no he hablado para no quería entrar en tanto detalle pero si hay por todo un proceso de validación podemos determinar pues diferentes niveles de validación si es el propio sistema quien lo ha detectado si es el propio empleado quien se lo ha validado podemos tener un proceso donde sea el manager quien se lo valide para algunos que sean muy concretos pues igual necesites hacer una certificación para validar que tienes estos skills hay diferentes niveles de validación en función de lo que queramos hacer lo que suele hacer típicamente nuestros clientes es que para ciertas skills que son muy estratégicas pues sí que requieren una validación más diríamos profunda para evitar que la gente pues no ponga cosas que no son reales pero para otras pues lo dejan más abierto porque al final lo que hemos visto es que en un entorno tan cambiante cuantas más cosas cuantas más dificultades y cuantas más cosas fijas determines pues peor menos dinámicos del sistema con lo cual cada empresa tiene que poner el listón donde quiere que las habilidades estén súper validadas de las que pueden tener un grado de libertad más amplio vale mira también se pregunta por ejemplo cuando un candidato esta pregunta es de Manuel cuando un candidato aplica a una oferta de trabajo desde un portal de empleo vuestro de cornerstone se le mapean los skills y el equipo de selección puede revisar esos skills esa es muy buena pregunta sí básicamente existe una funcionalidad donde yo puedo cargar el currículum del candidato en pdf o desde linkedin o desde donde sea y el sistema automáticamente me va a detectar cuáles son los skills que se representan en ese currículum de forma que cuando yo tenga diferentes candidatos voy a tener una forma más o menos homogénea de compararlos si ahora se comparan currículums pero es difícil saber qué competencias tiene cada uno de los candidatos tienes que empezar a hacer assessments etc. utilizando skills vamos a poder homogenizar mejor lo que sería qué skills ofrece cada uno de los candidatos de forma que ayuda muchísimo también en términos de contratación externa y también en temas de contratación interna bien mira Daniel quiere saber también si se pueden tener los perfiles correlacionados por distancia de igual manera que las skills en esta me pillas lo que tenemos correlacionados es a través de los skills podemos detectar a nivel de skill que otras posiciones tienen los skills parecidos y luego detectar esas otras posiciones no se hace por posición sino que se hace por las skills que están asociadas a cada una de la posición entonces al final cuando se construyen las trayectorias pues básicamente lo que tienes es eso tienes una persona con una serie de skills y tienes unas diferentes posiciones con skills que son las mismas o parecidas y en base a esto pues vas construyendo toda la trayectoria Yo creo que esta la habéis contestado pero disculpadme porque ha habido un momento que he perdido el audio que se me ha quedado sin batería el PC y no sé si la habéis hecho o no ¿la solución se integra con el MS de la organización? Sí eso es lo que hemos comentado si no pasa nada lo vuelvo a explicar lo que tú puedes tener es tu propio LMS donde tienes tus actividades de formación lo que puedes hacer es integrar lo que sería la gestión por habilidades al LMS que tú tienes de forma que cada vez que tengas que hacer gestión por habilidades pues vas a ese portal donde tienes todo el mapeo tienes todas las recomendaciones y todo el contenido y una vez has terminado el curso pues esas actividades se pasan al LMS que puedas tener ahora mismo de forma que vas a tener un único punto donde sabrás toda la formación que ha recibido el empleado Vale ya vamos a ir acabando aquí hay otra pregunta de Cata creo que es dice la detección de la habilidad se realiza mediante la plataforma con una autoevaluación O sea realmente el sistema no es necesario hacer una autoevaluación puedes hacerla si quieres si quieres puedes hacerlo una autoevaluación y luego determinar las habilidades pero el sistema ya en función de tu currículum y de tu experiencia ya puede detectar cuáles son esas habilidades que normalmente cualquier persona que tiene en esas posiciones debe tener sobre todo si ha tenido éxito con lo cual no es necesario realmente hacer una autoevaluación aunque si el empleado quiere hacerlo pues no hay ningún problema para que lo haga bien y cómo se evalúa el desarrollo el grado de desarrollo de una habilidad el grado de desarrollo de una habilidad pues se tiene hay diferentes formas de hacerlo se puede hacer vía validación vía pues por ejemplo exámenes o tests o también se puede hacer vía formación cada vez que tú acabas una formación de esa habilidad pues solo por hacer ese curso y pasarlo y pasar el test podemos hacer que te avance el grado de avance en esa habilidad entonces tendríamos que ver un poco cómo se quiere hacer pero se puede hacer o bien una validación típica porque tengas que aprobar ciertas cosas para poder validarlo puede ser una validación de otra persona que tú creas que es válida para validar habilidades o se puede ligar al tipo de formación que vas terminando o sea que a medida que vas terminando la formación te va dando más grado de avance en la habilidad vale la última es de Sergio y dice que claro el navegador de habilidades que habéis mostrado vinculado a roles le ha parecido muy interesante pero dice no me imagino que no está disponible si no se es cliente no pero bueno estaremos encantados de que sea nuestro cliente y enseñarse por supuesto por supuesto bueno pues hemos finalizado las preguntas esto es como un tercer grado yo os agradezco que asumáis el reto porque yo entiendo que no es fácil además pasar de un tema a otro pero y someteros a una cantidad de cuestiones complejas pero que yo además felicito porque el hecho de querer saber más sobre cómo la tecnología y herramientas de este tipo nos puede ayudar en este momento ya dice mucho de todas las personas que habéis estado conectadas que habéis sido cerca de 200 así es que muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto gracias a Marc y a Paolo por sus intervenciones como siempre digo antes de finalizar cuidaros mucho no es tiempo de bajar la guardia y hasta un próximo webinar de Observatorio de Recursos Humanos un abrazo a todos muchas gracias hasta la próxima gracias adiós gracias gracias